Y le agradezco mucho a Jesús Urbán, el secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, que nos acompaña hoy para poder platicar en torno a este tema. Bienvenido Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Un saludo. Cuéntenos, por favor, pues ustedes se han amagado con hacer un paro en el Metro. ¿Qué pasó? ¿Va a haber paro? ¿Se va a cumplir este amago que ustedes están haciendo? Bueno, pues la exigencia de los trabajadores con los que hemos tenido contacto en el área operativa, en el área técnica, en el área taquilla, ellos están firmes, es la postura firme de mis compañeros. Ellos no quisieran hacerlo por no perjudicar más el servicio que brindamos, que de por sí es deplorable y deficiente ya en el Metro. Pero bueno, no hay las condiciones de seguridad. No es el único incidente, un lamentable accidente lo ocurrido en Olivos, en la línea 12. Pero bueno, en estos dos meses ha habido diversos incidentes que ponen en riesgo la integridad tanto de los usuarios como de los propios trabajadores. ¿Ustedes ya habían advertido acerca de esta situación? ¿Habían presentado reportes al respecto de las condiciones de infraestructura o de estas anomalías que se habían estado registrando? Bueno, nosotros basamos los reportes en base a lo que reportaban, valga la redundancia, los propios compañeros en esas estaciones, los jefes de estación y los supervisores de servicios públicos. De la falla, de la daña estructural que ya se tenía. Aquí el problema es que una vez que se levanta una avería o se realiza una ficha de avería para que se presente personal especializado a su atención, pues aparte de que pasa mucho tiempo, hay que dejar pasar casi un año para poderla volver a reactivar, a que vuelva a surtir el efecto. Se reporta una vez y si es atendida, bien, gracias. Y si no, pues así se quedará hasta que se tenga que actualizar. Esa es la constante en el metro. Esa es la falta de mantenimiento que tenemos. O sea, a ver, entonces, ustedes lo que hacen es presentan este reporte, por lo que entiendo queda constancia por escrito del reporte que ustedes están haciendo. Es correcto. Y si no es resuelto en ese momento, ¿tiene que pasar un año para que ustedes puedan volver a reportar esa misma falla? Bueno, tenemos averías que incluso tienen más de dos años asentadas en las bitácoras de las estaciones y las fichas de averías, las tarjetas de averías, y sin atención. Entonces, estamos hablando de fugas, de filtraciones, de diversas averías, chapas descompuestas, bueno, X cosa, escalones rotos, y no se les brinda la atención hasta que se tienen que actualizar nuevamente esas tarjetas de averías, y bueno, ya no tienen la vigencia que corresponde, ¿no? Se actualizan y bueno, pues parece que las levantamos ayer, y bueno, a mí apenas me... Lo que dice la autoridad es, bueno, a mí me acabas de avisar ayer, ¿no? Cuando la avería realmente tiene más de un año. Ok, y entonces, por lo que entiendo, pues este tipo de situaciones, entonces ya se habían reportado. Díganme una cosa, me queda claro que ustedes lo que están exigiendo por una parte es seguridad, pero, ¿qué más es lo que está sustentando, pues finalmente esta amenaza que hacen ustedes con irse a paro? ¿Qué sustenta? Bueno, que exigimos también la salida de la directora del metro, no dudamos de la capacidad como profesionista, no dudamos de su capacidad, obviamente como mujer es una mujer muy preparada, pero consideramos los trabajadores que no es el perfil que requiere el metro. Lo ha demostrado en estos dos años, tuvo otros tres años para demostrarlo desde 2004 a 2007 que también estuvo como directora general, entonces no cubre el perfil para llevar a cabo una labor tan importante y de tanta responsabilidad como lo es el metro. No entendemos por qué... En este sentido, Jesús, no parece que Florencia Serranía se vaya a ir, lo vimos ayer en la conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum, y pues este espaldarazo que hasta cierto punto se le daba, ahora bien, esta mañana el presidente López Obrador se refería justo al amago que se ha hecho del paro, y pues él decía que recapacitaran, ¿no?, los invitaba que recapacitaran sobre este amago de huelga, y dijo que estas actitudes pues tienen más que ver con un asunto electoral y con politiquería, porque estamos en tiempos de campaña. ¿Qué nos dice sobre este asunto, sobre las declaraciones del presidente? Respeto mucho, mucho la investidura presidencial, respeto mucho al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo nada más le pediría la política, ellos que se dediquen a hacer política, nosotros nos dedicamos a transportar usuarios, a transportar seres humanos vidas, nada más que nos den las condiciones de seguridad necesarias, y nosotros no tendríamos por qué estar haciendo ruido, no tendríamos por qué estar denunciando lo que está pasando al interior, que no ocupen precisamente estos cargos que son de alta responsabilidad para meter personas, o para meter personajes políticos, que necesita gente con responsabilidad y con conocimiento de lo que es el metro, entonces ahí empiezan las politiquerías, ocupar estos cargos para políticos, y no para gente preparada, para gente especializada y que de verdad tenga un compromiso, no nada más con el metro, sino con la propia sociedad, con los usuarios. Jesús, ¿y no cree que ya está habiendo muchas personas que hasta cierto punto se están colgando de esta tragedia justo para hacer eso, para hacer politiquería? Es lamentable, por eso digo que respeto la opinión del presidente, a lo mejor tiene razón en que hay muchos personajes que se están colgando de esto, nosotros venimos más de tres años denunciando, incidente tras incidente, lo que está ocurriendo dentro del metro, nosotros no estamos haciendo política, nosotros somos una organización sindical que no recibimos ni cuotas sindicales, no tenemos oficinas, nosotros trabajamos por nuestros compañeros con lo que tenemos, a diferencia de otras organizaciones. Entonces, nosotros no vamos por esto, no buscamos un beneficio particular. Nuestros compañeros que han visto nuestro trabajo lo saben, y bueno, desafortunadamente sí se está prestando para que muchos personajes, hoy vimos algunos de ellos en las noticias, pues que se están colgando de esto, no se vale, fueron vidas humanas, hay dolor, dentro de los mismos trabajadores también hay consternación, porque bueno, estamos con las zozobras de que cualquiera de nosotros pudo haber sido alguno de ellos, porque también somos usuarios, también utilizamos el metro para trasladarnos a nuestro propio trabajo. Claro, ahora dígame una cosa, porque finalmente también se hablaba de un subejercicio presupuestal, y bueno, veíamos ya concretamente las cifras, si hubo dinero importante que de pronto no se gastó, no se invirtió en lo que se tenía que haber invertido, en lo que haya sido dentro de este tema del metro. ¿Qué nos dice al respecto de esto? El presidente dice que no, que sin duda lo que sucedió no fue un asunto de responsabilidad por la austeridad republicana. Pues ahí sí, le llevo la contada al señor presidente, porque la austeridad republicana nos está volteando. No entendemos cómo se aplica, la verdad es que nadie nos ha explicado cómo va esto de la austeridad, porque vemos en el metro gastos innecesarios, colocación de cámaras, remodelación de escaleras, perdón, de estaciones que las dejan muy bonitas, pero nosotros no nos dedicamos, no somos museo, no nos dedicamos a dar paseos turísticos, pues nos dedicamos a transportar gente de un lugar a otro, que lleguen a sus destinos con bien, y en lo que se tiene que ocupar el dinero no se ocupa, que es en el transporte, que es en los trenes, que es en las instalaciones y por donde corren los trenes. Entonces no sabemos qué es la austeridad republicana, pero lo que sí sabemos es que en el metro no se está aplicando el recurso, como debería de hacerse. Híjole, qué fuerte esto que nos dice, porque entonces parecería que de pronto nada más se le da una manita de gato, pero realmente los problemas de fondo no se están atendiendo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el metro? ¿Qué sigue para ustedes como trabajadores de este sistema colectivo? Pues bueno, ¿qué sigue? Pues eso es lo que queremos ver nosotros, porque llevamos tres años, tres años los trabajadores exigiendo, primero fueron peticiones, y luego fueron exigencias, de equipo de seguridad básico. El personal de transportación requerimos utilizar calzado dieléctrico para los 750 voltes de corriente continua que hay en las vías. En línea 12 manejamos 1.500 voltes de corriente continua, y no se nos ha dotado hace tres años. Entonces, ¿qué esperamos? Pues esperamos que la autoridad competente responda, y nos respondan los trabajadores, el metro no es Florencia Serranía, el metro somos 17.000 trabajadores que estamos activos y que damos el servicio. Entonces, es lo que esperamos, que se nos dé pronta respuesta a nosotros y a los más de 6 millones de usuarios que se transportan diariamente. Tal vez al presidente le lleguen otros datos. ¿Qué plazo tienen para recibir una respuesta por parte del gobierno capitalino, para saber si entonces harán este paro o si van a permanecer como hasta este momento? Pues bueno, hoy tenemos una reunión en un rato más con el Comité Ejecutivo y representantes de otras líneas, de diversas líneas. Ya tenemos algunas que se están sumando. Sí, lo que pretendemos es evitar afectar más al público usado. El servicio de por sí es deplorable, pero bueno, si hay la necesidad de hacerlo, es por bien de todos. Entonces, hoy vamos a trabajar en eso. Un plazo, bueno, pues creemos que si ellos tienen voluntad política, no pedimos nada más que nuestro equipo de seguridad. Y lo que más pedimos es que de verdad se certifique que hay seguridad para los usuarios y para los trabajadores. Es lo único que pedimos. Es lo único. No pedimos cosas materiales. No, definitivamente no. Pedimos que se nos respete como trabajadores y que se respeta al público usuario. El tiempo lo determinarán ellos. Nosotros tomamos hoy la decisión. Hoy en conjunto veremos si es a partir de la próxima semana o cuál es el punto al que llegamos hoy. Entonces mañana probablemente ya tengamos algunas respuestas para ustedes. Bien, esta reunión la van a tener ya con las autoridades capitalinas. No, esto nada más es con la organización y con los trabajadores. Ah, ok. Ok, ok. Así es. Y no tienen todavía una fecha para poderse sentar a platicar con las autoridades. No ha habido el acercamiento por parte de las autoridades. No lo ha habido. Nosotros en particular tenemos ya más de tres meses en una mesa de trabajo, de mesa de negociación con el gobierno por otras situaciones, junto con el metro. Pero bueno, si ahí no se presentan en esta ocasión, creemos que tampoco. No existe voluntad política por parte de la empresa, por parte de la administración. Entonces, apelamos a que sea el gobierno el que dé esta voluntad política. Jesús, le agradecemos mucho esta charla y nos mantenemos pendientes, entonces, para saber cuáles serán las decisiones que tomarán. Entonces, nos dice que seguramente mañana ya habrá una decisión por parte de este colectivo para saber, pues, qué hace, ¿no? Si se van a paro o si permanecen laborando, si permanecen funciones. Es correcto. Sí, el día de mañana probablemente ya tengamos información. Hoy vamos a concentrar entre todos los trabajadores y, bueno, siempre pensando en el bienestar de los usuarios también, a los que nos debemos. Bien, Jesús, muchísimas gracias por la charla. Nos mantenemos pendientes. Que tenga una excelente tarde. Gracias, bonita tarde. Hasta luego.